Y por último, quiero dejar en claro que mis declaraciones de hace algunos días Ayudas que no tenemos muchas de jueces y ministerios públicos Tenemos que cerrar bien el círculo porque si no se nos van Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera Parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial En donde dije que parece ser que tenemos el enemigo en casa Quiero pedir una disculpa pública a quien se lo merezca Porque hay buenos jueces, hay buenos ministerios públicos Hay buena justicia social Pero también tenemos ciertos problemas dentro de ese ramo Por eso me atrevo a pedir, repito, una disculpa pública a quien se lo merezca Porque creo que es necesario para que nos entendamos Gracias por ver el video